El país de las maravillas Sobre el sol sin estrellas Porque la luna se esconde Y que llegan al sol todas ellas Pero nadie sabe dónde El país de las maravillas Quiero llegar a ese país Bajo la tierra en las montañas Tendrás un árbol a dónde estarás Al país de las maravillas Quiero llegar y ver compartir Juegos extraños y fantasías Tienes sabrosos sabor a miel Sale el sol sin estrellas Las nubes buscan su nombre Jujando van tras aquella Sin saber muy bien a dónde Al país de las maravillas Quiero llegar y ver compartir Juegos extraños y fantasías Y el más sabroso sabor de la miel Y el más sabroso sabor a miel Y el más sabroso sabor a miel Y el más sabroso sabor a miel Me van a cocinar Es tarde, no llegas Tú siempre llegas tarde Dios mío, Dios besa Los haces esperar Te no me matarlas ¡Ah! ¡yan eres portaco! Ajá, ayí,frita dra que pueda Llegar sin que sea tarde No puedo detenerme, no puedo detenerme Te van a cocinar Eres tarde, no llegas, tú siempre llegas tarde Dios mío, Dios versa, los haces esperar No es nada que pueda, se cae sin que se atarde No puedo detenerme, ni puedo saltar Te van a cocinar Eres tarde, no llegas, tú siempre llegas tarde Dios mío, Dios versa, los haces esperar No es nada que pueda, se cae sin que se atarde Eres tarde, no llegas, tú siempre llegas tarde Te van a cocinar Te van a cocinar Te van a cocinar